Duérmase mi niño, duérmase mella mi corazón, que el sol ya se metió y ya la noche llegó. Duérmase pequeño y empieza a soñar y en sueños podrás cantar. Y la luna que ya salió y las estrellas brillan. Y parecen que te gritan al zorrón niño. Duérmete ya y empieza a soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!